1, 2, 3, ¿sí o no? Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, vamos, 1, 2, 3, otro más, 1, 2, 3, chicos, vamos, se acudan, se le tienen a plaz, bien, 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 5, 6, 1, 1, 2, 3, toma, 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 1, 2, 3, están entrando, papi, o, chocolate, y, 1, 3, 5, y, vamos, Mano pa' arriba Que rico Ademante 1, 2, 3 1, 2, 3 Otro más Vamos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Baño. Un, dos, tres. Advanced la mano. Un topo de los dos, la mano. Pasko. Y, 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 y. Un, dois, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Otro más Sublesar Sublesar Básico Un paso bien con 10 Y uno Y cinco Uno Cinco, seis Y uno Otro más Cuatro Dos Tres Algo Cuatro Tres Cinco, seis Y uno One Algo Dos Veja Uno Uno ¡Ve! ¡Ve!